El aún aspirante diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática en el distrito número 8, Francisco Martínez Neri, emitió su sufragio en la sección 0527, ubicada en la colonia estrella de la capital oaxaqueña. En entrevista con los medios de comunicación, señaló que aún persiste una campaña negra en su contra, a pesar de que existe veda electoral, y ante ello, puntualizó que ya se interpusieron las querellas correspondientes. Desde luego sigue la guerra sucia, pues pornografía infantil, que eso es lo peor, ya es una decadencia muy grande de la gente que está haciendo eso, o sea, ya es una desesperación terrible. Sí, desde luego hicimos las denuncias, detuvimos inclusive, o algunos compañeros detuvieron a personas que estaban tratando de confundir a la ciudadanía con votos o formas de voto que tienden a la anulación. Respecto a las manifestaciones de la sección 22 de la CENTE, dijo que las mismas solo propician el regreso del Partido Revolucionario Institucional y de Ulises Ruiz Ortiz a Oaxaca. La manifestación de hoy, los actos de hoy solamente facilitaron o están facilitando que la gente que se quiere que ya no regrese al poder, lo haga. Pareciera que esos actos de hoy, esas manifestaciones distrajeron o están distrayendo a votantes que podrían votar por una... forma distinta de gobierno y están facilitando el regreso de Uro. Respecto a la presencia de la Policía Federal y Militares en Oaxaca, destacó que es una obligación del Estado garantizar condiciones de paz y seguridad en las elecciones. Sin embargo, esto hace que la participación ciudadana se inhiba. El gobierno tiene la obligación de generar las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral, desde luego siempre tratando de que las cosas sean en paz. Entonces, yo creo que si las cosas se hacen bien, pues la gente lo ve bien, ¿verdad? Y quienes tratan de utilizar estos momentos para generar violencia, pues obviamente se ven inhibidos. Finalmente hizo un llamado a sus contrincantes, partidos políticos e instituciones competentes a respetar el resultado de las votaciones, a respetar el voto de cada persona que acudió a las urnas a emitir su sufragio. Yo creo que es importante, es importante que se respete la legalidad, que si las cosas se realizan como las normas mandan, debe respetarse el voto. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.